Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y a la mar, espejo de mi corazón, las noches que te ha visto llorar, la perdidia de tu amor. En el mar, junto a mí, tan seguida, siento el sol, el calor que tengo para ti. Chequero, 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 meñando tu cintura, no hay otro que te recoja, no, como yo, mami. Ya, 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 que me toca la puerta, pregúntame a mí que si te puedo dar un poquito de lo que me gusta. Te busco, te busco, en tu cara se lleve, quieres más, yo lo sé, yo te doy otra vez. Te busco, te busco, en tu cara se lleve, quieres más, yo lo sé, yo te doy otra vez. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Te busco, te busco, en tu cara se lleve, quieres más, yo te doy otra vez. Te busco, te busco, en tu cara se te ve, te busco, en tu cara se te ve, te busco, en tu cara se te ve. Te busco, te busco, en tu cara se te ve. Te busco, te busco, en tu cara se te ve. Te busco, te busco, en tu cara se te ve. Te busco, en tu cara se lleve, quieres más, yo te busco. ¡Gracias!